Muy buenas superhéroes, bienvenidos un nuevo viernes al repaso que hacemos semanal de cada episodio que llega de Falcon y el Soldado de Invierno Estamos hablando ya del tercer episodio que ha llegado hoy viernes a Disney Plus titulado Tráfico de Influencias Un capítulo que ha venido marcado por la reaparición de un villano que ya sabemos que iba a aparecer en la serie Y que además ya se apuntó al final del episodio anterior Como siempre vamos a hacer un análisis del episodio comentando pues que me ha parecido, por donde creo que pueden ir los tiros, cosas que esperaba ver, cosas que he visto y todo lo demás Así que evidentemente abierto de spoilers y dentro intro Este tercer capítulo nos lleva ya a lo que es el ecuador de la serie, recordemos que van a tener seis episodios Y por tanto estamos a mitad de serie y se nota a nivel de trama como aquí ya pues han intentado establecer pues las bases, los cimientos de la historia de cada personaje Ya Falcon y el Soldado de Invierno los tenemos más o menos desarrollados de los dos primeros episodios Y aquí le han intentado dar ya su trasfondo más a Carly, la líder de los Sin Banderas Y tenemos también pues la presentación o reaparición de Zemo y de Sharon Carter Aunque sin duda pues el personaje estrella, sabíamos que iba a pasar, ha sido el varón Zemo Presentado ya literalmente como varón porque no se han explicado más de su historia Al principio del episodio vemos como Sam y Bucky, sobre todo Bucky, pues se ven forzados a tener que ayudar a Zemo a escapar de su prisión No sabemos si esto hay cierto trasfondo por lo que se ve en el final del episodio, no me voy a adelantar Pero bueno, vemos que al fin y al cabo se ven obligados a trabajar junto a Zemo Que les puede ayudar a descubrir qué es lo que está pasando con el suelo de super soldados Esto era algo más o menos que nos esperábamos que fuese a ocurrir Por las informaciones que iban llegando del set, por lo poco que se nos iba comentando Sabemos que iba a ocurrir este tipo de acción y que esto al final iba a llevar a Madripoor Hacia esta icónica localización del mundo de los cómics Que como ya explicó Kevin Feige en su momento pues se ha limitado a una simple referencia Es decir, no se ha hablado nada de lo importante que es esta localización en el mundo de los cómics Sabemos que está íntimamente relacionada con los mutantes Tenemos aquí prácticamente una nueva presentación de Zemo como personaje Me ha sorprendido como realmente estamos conectando con lo visto en Capitán América Civil War Como no puede ser de otra forma Pero sí que vemos un Zemo algo diferente Vemos también el trasfondo de lo que él arrastra Pero no vemos a un Zemo tan marcado por esa tragedia y por todo ese dolor que guarda en su interior Se hace referencia a que sigue ahí pero encontramos a un Zemo, no sé si decir más humano No sé si puedes llegar hasta incluso empatizar con él Aunque al mismo tiempo sabes que te la puedes jugar en cualquier momento Sabes que es villano, sabes que puede ocultar cualquier cosa Pero como que lo veo mucho más cercano Y eso hace hasta que te puedan candilar como personaje No tenemos nada que ver este Zemo con el que vimos en Civil War Y no sé todavía si eso va a ser bueno o si eso va a ser malo Porque va a depender también del giro que vaya a tener el villano Porque yo creo que todos cuando hemos estado viendo el capítulo En más de un momento hemos pensado Aquí Zemo se va a escapar, aquí Zemo se va a escapar Aquí se la va a liar, aquí yo pensaba que iba a dejar a Baki y a San con el culo al aire en cualquier momento Y de hecho hay un par de momentos del episodio que juegan con esa idea de que Zemo desaparece Pero al final reaparece para ayudarles Y eso me ha gustado mucho Pero ya digo, va a depender de cómo evolucione el personaje en los siguientes capítulos Porque igualmente me ha sorprendido que al final también siga Zemo con ellos Y les esté ayudando, les siga ayudando No sé cómo evolucionar esto en función de eso Me gustará o no lo que están haciendo con él Es interesante cómo hacemos Pues ya digamos que lo han presentado como el varón Zemo que conocemos Y que además le han dado ya su icónica máscara morada Pero aquí todavía hay cosas en las que profundizar Cosas de qué está buscando él realmente Yo sigo pensando que aquí oculta algo Esto va a tener un giro sorpresa en algún momento Donde se la va a jugar Y vamos a tener aquí el giro sorpresa No sé si colocarlo como el gran villano O por lo menos uno de los villanos O incluso me estoy planteando De que realmente quede libre al final de la serie de alguna forma Y sea un villano que regrese en el futuro No sé si esto nos puede llevar a los Thunderbirds De hecho eso nos conecta con el final Con lo que vemos ahí de Ayo Que va a buscar a Zemo Porque tienen una cuenta pendiente Es decir, esto no sé si se va a llegar a desarrollar En la propia serie O si esto es un argumento que se está sembrando para futuro Lo que pasa es que si fuese para futuro No me encajaría que lo estuviesen introduciendo En este tercer episodio Así que ese asunto entiendo que lo van a resolver en la propia serie Lo que sí está claro es que La aparición de Zemo en lo que es la dinámica de Sam y Bucky Ha hecho que esta relación Pues deje más momentos memorables de la serie Ya teníamos todos esos tiras y aflojas entre Sam y Bucky Y el tener además a Zemo en medio de ellos dos Pues hace que la tensión sea mayor Y además le han dado un cierto tono cómico Las intervenciones de Zemo Más a la línea de lo que viene siendo esta serie Que pues como ya sabemos Está dentro de lo que es el estilo habitual del UCM Pero tiene momentos para ese humor así Más bien No tonto pero sí que digamos sencillote Todo esto sin olvidar ese momento baile que se marca Zemo Que yo creo que todos hemos esbozado una pedazo de sonrisa al verlo Toda esta dinámica y sobre todo todos esos pedazos de momentos de escenas de acción Con una coreografía que a mí me ha enamorado Me ha dado un aire mucho de John Wick Incluso del Capitán Américo el soldado de invierno Cuando vemos a Bucky regresar en ese papel del soldado de invierno Y ver a Sharon Carter en acción También ha sido una maravilla Porque al fin la hemos visto un poquito brillar Como no lo habíamos visto en el pasado Ha sido un personaje que ha sido un secundario Y muy dejado de lado Y aquí parece que le van a dar también su historia Aunque reconozco que a Sharon Carter no me termina mucho de convencer Qué historia le han dado Porque eso de que ahora se haya colocado digamos en el otro extremo Que esté traficando con obras de arte Pero ahora no confié ya digamos en el gobierno Pese a que le han dado el indulto a personas como el soldado de invierno No sé Hay algo ahí que no me termina a mí de gustar del todo Y más si me sabiendo que el Capitán América Que era una pieza tan clave En lo que vienen siendo los Vengadores y el gobierno y todo Pues antes de irse Antes de desaparecer No sabemos realmente dónde está Lo de Sharon Carter no lo dejase también más atado Siendo alguien tan cercano a él No sé Ahí hay cosas que no me terminan de convencer Además todo lo que es la ambientación de Madripoor Lo veo maravilloso Transmite muy bien ese tono sombrío De peligro De que ahí está lo peor de lo peor Del universo No del planeta Y que bueno No es un lugar al que debas ir tranquilo Sino que debes ir un poquito asustadito Pero bueno Todas esas dinámicas me han gustado mucho Cómo funciona Y creo que es lo mejor del episodio Ocupa además El grosso del capítulo Y esto es lo que hace que estemos ante uno de los episodios Mejores de lo que llamamos de serie Es cierto Nada más que llamamos tres Pero bueno Digamos que aquí han alcanzado un pico Que va a ser muy interesante A ver cómo evoluciona esto En los tres episodios finales Porque el capítulo Ha ofrecido Tanto bases a nivel de historia Para lo que va a venir después Como ha elevado el nivel De la acción Así que asumo Que lo que venga después Va a ser como poco Igual o mejor En este capítulo También le han intentado dar Pues mayor profundidad A lo que viene siendo Carly y los sin banderas Pero reconozco Que esta parte Es la que menos me ha convencido Por lo menos en este episodio Más o menos En los dos primeros episodios Podía llegar Bueno mejor en el segundo Que es donde más Se ofrecen los detalles Podía llegar a entenderlos Pero aquí le he visto Unos giros a Carly Que no termino De comprenderla Veo que va Ahí cambiando Dando unos tumbos Además Ya vemos como que Hay una separación Entre lo que viene siendo Carly y los sin banderas En el sentido de que Ella es mucho más extremista Lo vemos ahí Con la dinámica Con el compañero Y eso pues también Va a suponer seguramente Algún tipo de De problema Pero creo que A nivel de De desarrollo Hay algunas lagunas Pero bueno Como quedan todavía Tres episodios No me preocupa eso Ahora mismo Si es que es cierto Que quienes se quedan aquí En un segundo plano Son el Capitán América El nuevo Capitán América Y estrella de combate Básicamente porque Le han tenido que dejar espacio A los otros personajes Y bueno Lo único destacable de ellos Es sobre todo Como vemos Vamos viendo atisbos De la actitud Del Capitán América Cuando se enfrenta A esos rebeldes Al principio Del episodio Como está a punto Prácticamente De darle una paliza Se empieza a ver Ese lado Agresivo Del Capitán América Que sabemos Por material del set Que nos espera Alguna sorpresita Y he dejado para el final El tema Del suelo del supersoldado Que es también La trama central La pieza central Lo que lo mueve todo Porque ya se han ofrecido Nuevas pistas De lo que ha pasado Con estos experimentos Y aquí Power Broker En español traducido Como el agente de poder Juega pieza fundamental Ya os traje el otro día Un vídeo de explicación De su historia De los cómics Y aquí pues Se va apoyando A la teoría De lo que iba diciendo Que pues va a ser La persona Que tiene la droga Y que va detrás De Carly Porque Carly Le ha robado Las dosis Aquí se nos presenta Además un científico Que ha estado trabajando Con Hydra Y después para la CIA Pero fruto De haber desaparecido Con el chasquido De Thanos Pues se ha visto De una forma u otra Obligado Bueno al final Ha cruzado su camino Con el agente de poder Y está realizando Estuvo realizando El desarrollo Del suelo supersoldado Bajo sus órdenes Llegando A mejorar El experimento original Lo que dijo Lo que hizo Abraham Erickson Y mejorándolo En el sentido De que no necesita Toda la maquinaria Que este necesitaba Para poder administrar El suelo supersoldado Como vimos en Capitán América El primer vengador Además Dejan ya aquí claro Que solo queda un vial Que lo tiene Carly Lo tienen solo Sin banderas Y eso va a provocar Que el agente de poder Pues acuda a ellos Para recuperar Por lo menos Esa última dosis Que queda Lo que pues nos invita A pensar que Si que vamos a ver Debutar A la gente de poder Como tal En la serie Una cosa que si le critico Es que creo que se ha perdido Una pequeña oportunidad Para por lo menos Hacer una mención A lo ocurrido En el increíble Hulk De hecho Cuando estaban hablando De ese estadounidense Que tenía restos De su sangre Del suero Y demás De hecho Lo primero que se me vino A la cabeza Fue Emil Flonsky Abominación Pensaba que era ese Ya después nos aclara Que es Isaia Que tiene sentido Porque había aparecido En el episodio anterior Incluso aparecía En el resumen Previo De este episodio 3 Pero no sé por qué Me había pensado Que era una pequeña referencia A abominación Y la vida perfecta Digo mira Está perfectamente aquí Encauzado Y que eso ya después Pues llevase A todo lo que era Isaia Y demás Pero bueno Al final no han dejado Ni ninguna mención Y esto me hace pensar Que finalmente No vamos a ver A Tadeus Ross En la serie Que parecía Algo bastante lógico Por lo menos Que hiciese mención Que hubiese una aparición O algo Pero ahora mismo Esa posibilidad Como que se me ha diluido Un poco Sea como sea Un episodio Que me funciona Perfectamente Lo veo muy redondo El ritmo es frenético Me gusta muchísimo Eso de que sigan jugando Con las localizaciones En función de los personajes Me ha gustado muchísimo Se me ha pasado súper rápido Pese a que era el episodio Más largo de todos Estamos ante prácticamente Una película En el universo cinematográfico Marvel Y eso es de agradecer Un gran acierto Esta serie Que es cierto Que el primer episodio Yo lo critiqué un poco más Por esa trama Pues más humana que tenía Con el tema de la hermana Pero que ha ido evolucionando Perfectamente Y creo que nos quedan Tres episodios finales Que van a ser muy buenos Es cierto que el episodio 4 Creo que vamos a tener Un pequeño bajón Entiendo que aquí ya hemos tenido Pues un tiro hacia arriba Porque es la mitad de la temporada Y en el siguiente episodio Pues bajará un poco el nivel Para subir un poquito más En el quinto Y en el sexto Pues terminar De explotar todo Pero bueno Yo estoy encantado con Falco Y el soldado de invierno Me lo estoy pasando pipa Y bueno Pues un gran acierto No puedo decir nada más Y listos superhéroes Hasta aquí Mis comentarios De este episodio Os recuerdo Que esta tarde Tenemos directo Para hacer Un debate De Falcón y el soldado De invierno Y tenéis los comentarios Para dejarme Vuestra opinión Del episodio Nos seguimos viendo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!